Hola muy buenas chattis y chatos, aquí Calderado en uno en los comentarios, calla hombre, aquí Calderado en uno comentando en los comentarios, lógicamente Hola chattis y chatos, Calderado en uno en los comentarios, en un gameplay, me acaban de regalar una actualización que es de San Valentín y si no la actualizaba antes de empezar a grabar, pues no me dejaba entrar online y bueno, pues aquí estamos, que lo dejé en la última partida, hace 5 días que fue San Valentín, ¿de acuerdo? y no grababa desde mucho antes de San Valentín, y bueno, lo tengo actualizado y ya está y se ve que esta actualización dice algo así como de una masacre y no sé qué, digo bueno y yo dejé aquí el gameplay la última vez que jugué con un coche y el coche estoy viendo que no lo tengo y yo digo aparecerá aquí porque seguro que la próxima vez que entre me ponga a grabar un gameplay y si estoy en la ciudad me van a crepillar a balazos entonces, anda, hijo mío, encima te haces sangre si es que eres lo que no hay pues bueno, pues tendremos que pillar prestado un cochecito porque nos puede salir un león y nos morderá que yo a veces he perdido la vida pues con un león porque aún no tengo muchas armas tengo nivel 6, si no me equivoco, tengo nivel 6 y bueno, más o menos, anda, y me quedo bloqueado ah, no menos mal vámonos yo también sé pitar, eh y pilda no le haré muy largo este gameplay, chicos llevamos unos 3 minutitos uy, lo que acabo de ver por favor ay, no, que se me va la nena es una chica mítete una vez dentro si nos escapa, vamos aceleras a ver, a ver uy, un mini solamente he cogido un mini un par de veces ala, que coche este no sé si va muy rápido, va muy lento o es nuevo en la actualización me imagino que irán poniendo coches nuevos párate vámonos ala está chulo el coche no me disgusta vámonos por aquí ole ole vamos rompiendo cosas me ha parecido ver que entraba alguien ahí este coche tiene un color así como metalizado que me gusta que parece como de plástico, verdad es un color así de plastificado moderno está chulo lo que acaba de pasar por ahí al lado mío por favor otro mini ay, este camión no lo he visto nunca que yo sepa uy, este uy, que deportivo ala, ala, ala ala, ala ala, ala ay, si es un jugador es un si es un jugador es un jugador vamos a a perseguirlo me parece que ya lo pierdo una, míralo y va pum ay, ahora me queda aquí por favor ahí va míralo por aquí va uy me estampo con uno y lo flipas y míralo anda anda lo que acabo de descubrir hola eso no lo sabía yo chavalote chavalote del chavalote ala ¿dónde se ha metido este, este señor? este se conoce esto seguro ¿cuándo? yo por aquí jamás de los jamás me iba a meter nunca uy, esto no aparecía antes en el mapa que yo sepa esto en el mapa es nuevo ahí va ahí va pues me ha dado esquina tu colega bueno, mira pues me estamos viendo una cosa nueva eso me implica luego ajá hay que escuchar viendo hay que escuchar viendo la más la más la más pesado el tío que ya haré el atraco en otro momento ¿cuánto llevo? 6 minutos uy, parece que haya bebido gaseosa ay, ¿cómo se sale de aquí? uy, guau ay, guau que me mata ay, guau madre mía disculpame, chicos me he metido en comisión de cebadas o de 15 mejor dicho y no sé cómo hay que salir de aquí de... joder madre mía está riendo de que el chavalote se tenga que salga ha salido y no sabe dónde ha salido anda, anda que no anda que no y yo no sé cómo salió de aquí ¿hay que cortar el gameplay o qué? ¿cómo no se va a ser gameplay de prueba? madre mía hombre, padre es que está la gente en nuestra parte pero me parece a mí que se debo conocer a esto más que nos estraparía en el mapa antes madre mía que susto me saco de la madre de pecho ahora salimos ahhh vale ya sé dónde estamos aquí se fue donde se grabó la escena esa tan famosa de gris anda, mira aquí se me ha cacharrado el coche hoy mejor que me quede durmiendo que he pisado con el móvil saca tú el móvil a ver, Lester ha matado anda una lata de gasolina y no la podemos coger ahora sal de ahí que no hay nadie a ver uff hay una X ahí alguien ha hecho como se llamaba en la película esa Demolition Man un crimen asesinato no sé qué asesinato no me acuerdo como se llamaba es una película chula sale Wesley Snipes cuando era más jovencito el Silver Stallone y la preciosa uff preciosísima Sandra Bullock que una sandrita que guapa es madre mía me encantaba esa chabala me están disparando o qué pasa tío y encima me sale una estrella oye esto lo veo totalmente cambiado y diferente han hecho una actualización si la han cambiado a mí para mi gusto me parece muy bonito nuevas calles esta canción me encanta ahí va y lo que no me encanta es estrellarme encima con un mini un mini mono adiós señora adiós señora el niño le llora bueno ya que tenemos una estrella vamos a ir a saco ay mira he subido de nivel mira ya voy a hacer 6 pensaba que iba por el nivel 6 y no 6 lo tengo ahora vámonos vamos vamos corriendo acelerando oye esto tiene cuando se embara tiene buen uy esto es nuevo esto es nuevo esto no lo veo o está muy cambiado os han añadido nuevas cosas el mapa está bonito yo lo noto algo algo diferente no algo extraño sino algo cambiado algo diferente pero para bien a mi me gusta mira toma ala a currar y tu también y tu no tu tienes fiesta así como voy a huir checándome con eso si eso no se mueve vámonos otra estrellita más hoy voy a subir de nivel ala hijo pensaba que se iba a caer y no ahí va esto no se puede hacer saltos con unas minis creo yo o es que está estropeado ya no se pueden hacer saltos porque me estrello si me diera tiempo a pillar un coche más rápido un deportivo de estos y la musiquilla casi que acaba o sea que me gusta mira ves lo sabía ala poco educación anda dame un golpe anda que voy lento gracias vámonos mira aquí está y otro poli mira toma anda vais a matar de la moto si es que si es que es que macho quiebro ole toma aquí está aquí está el poli vale vámonos como que no que bonito está esto hay cosas nuevas están está la ciudad en construcción ahí va no me da tiempo a cambiar ya no puedo girar ya me falla ya me falla me parece que me han disparado porque si me han parado el coche ligeramente menos no lo que hay de esquivar y no he podido y la poli me sigue ay madre mía el coche como está el coche está que da asquito de verlo mira mira no puedo lo he suicidado solo se ha tirado por ahí toma aquí me masacran ya vámonos ay que me estampo ya me persigue la poli donde está la poli que me está persiguiendo por favor si me importa muchas gracias que coche más lento pero es que no tengo otro ay mira la moto oh 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 tendría que pillarme otro coche más ay ya está se acabó no atropellos a la gente que si no tengo que despistar a la poli y no que coche más lento por favor no acelera esto para nada como para huir de la policía madre mía si me adelantan hasta los caracoles que lento que voy por favor eso digo yo como ha salido el tío bueno es un juego a ver no a ver no hay que tomarlo en serio vale este coche me parece que es ligeramente más rápido tiene más aceleración pero es igual de toca narices que el otro ala toma uff de rebote ala me encanta romper estas cosas no sé por qué es una tontería que tengo ahí va que deportivos que deportivos que deportivos hola lo que me estoy cruzando de deportivos bueno esto es de prueba si que en play ala no me da cuenta que pesado la mal la mal la mal la mal de pesado con el atraco ala me ha cortado el rollo sal este parece un poche uff como corre que diferencia ole vamos a pegar el salto y lo corto eso quería hacer pues me ha salido el salto mal ahí va explotamos ahí no nos explotamos a punto de explotar bueno es igual nos ahogamos vamos a salir porque me voy a ahogar bueno pues hasta aquí dejaremos el gameplay un gameplay de prueba y bueno chatis chatos aquí el dragón a caldragón 1 y chao 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 Gracias.